Bueno, soy Diana Patricia Zapata, soy docente de la Escuela Normal Superior Antioqueña, estoy encargada de orientar la disciplina de lengua castellana en el grado quinto y de pedagogía en la básica secundaria. La experiencia que hemos tenido con Prensa Escuela ha sido maravillosa, desde el punto de vista de la información, la comunicación, la argumentación, la interpretación que las niñas hacen de las imágenes y de los textos. Durante todo el periodo, convoqué a las alumnas a que hiciéramos un proceso de indagación, de búsqueda de información con respecto a la temática del Mundial de Fútbol. Realmente ha sido una experiencia espectacular. Las niñas participaron, las niñas buscaron, las niñas intercambiaron información, analizaron los textos, trajeron gráficas, hicieron sus carteleras y de una manera muy constructiva y como trabajo de grupo y muy colaborativo, organizaron sus carteleras y prepararon sus oratorios. Este trabajo lo hicimos con la intencionalidad de que lengua castellana tuviera interdisciplinaridad con todas las disciplinas y que además pudiéramos proyectar todos esos aprendizajes a los demás estudiantes del colegio. Han venido a este grupo, han pasado por bases para que cada niña tenga la oportunidad de expresar todo lo que consultaron y todo el trabajo que hicimos a través de Prensa Escuela. La familia estuvo también muy involucrada porque fue el trabajo que se hizo en casa en recolección de información y que los padres de familia, las mamás, los tíos, los abuelitos, todos estuvieran involucrados y luego toda esa información venía al colegio. Quisimos también que se caracterizara de acuerdo a la temática, de acuerdo al contenido que ellas quisieran trabajar, entonces todas buscaron información, siendo siempre la principal fuente de información que se hizo el periódico escolar.